Hola, bienvenidos a esta nueva emisión de reporteros aquí en France 24, hoy por mi compañera Angela Gutiérrez. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, el voto en ciertos estados es predecible, pero en otros, conocidos como los estados pendulares, puede haber sorpresas. Nuestras periodistas viajaron a los estados clave de Minnesota y Wisconsin para ver si los votantes en el corazón de Estados Unidos van a elegir a Donald Trump o Joe Biden como su próximo presidente en las elecciones del 13 de noviembre. Hablamos con una de las realizadoras de este reportaje, Jessica Lemesugier. Jessica, la saludo. ¿Quiénes son los votantes que usted cree que tendrán el mayor impacto en estos estados pendulares? En este documental decidimos concentrarnos en los votantes, cuyos votos serán los más importantes en estos estados pendulares. Fuimos a Minnesota y fuimos a Minneapolis y hablamos con votantes afroamericanos. Muchos de ellos se abstuvieron en la pasada elección y eso tuvo un impacto y por eso Minnesota casi cayó en manos de los republicanos. También hablamos con menores que históricamente han votado demócrata, pero en la última elección muchos votaron por Trump y fuimos a averiguar si planean hacer lo mismo otra vez. Luego fuimos a Wisconsin, un estado donde Trump ganó sorpresivamente en la última elección, sobre todo gracias al voto rural. Pero desde entonces ha habido una guerra comercial con China y eso es algo que realmente ha impactado a los campesinos y por eso fuimos a ver si volverán a votar por Trump. También fuimos a hablar con leñadores en Wisconsin porque Trump ha tratado con mucha fuerza de atraerlos y descubrimos, como verán en las primeras imágenes del documental, lo que es importante para ellos. Realmente atesoran su segunda enmienda, el derecho a tener y portar armas. Los invitamos entonces a ver el siguiente reportaje. Si quieren una guerra civil, eso es exactamente lo que hay que hacer. Decir que nos van a quitar nuestras armas. Creo que Joe Biden dijo que solo se necesita una escopeta. Yo quiero más que una escopeta. Yo creo que Trump está sorprendido de ver que hay granjeros en este país. Él no nos siente, no nos ve. La única razón por la cual sabe que existimos es porque los granjeros votan por él. La gran mayoría de las personas con las que trabajo y los que trabajan en otras minas, una gran mayoría está a favor de Trump. Él respalda a la clase obrera, aunque sea millonario. Nuestros padres, nuestros abuelos, eran todos demócratas. Entonces es difícil ver a todas esas personas del norte de Minnesota unirse al presidente Donald Trump. Me arrepentí de haber votado por Trump el día de su posesión, cuando mintió sobre la cantidad de personas que estaban presentes. Estoy muy contenta por salir a votar. Y no solo tengo el derecho de votar, es también un placer y un privilegio. Se llaman Junior, John, Laurie y Rosinia. Viven y votan en los estados de Wisconsin y Minnesota. Dos estados pendulares, dos estados clave, que pueden cambiar el rostro de Estados Unidos. En 2016, las promesas de Donald Trump sedujeron a los electores. Wisconsin se inclinó del lado republicano por primera vez en 36 años. Minnesota se mantuvo demócrata por unos cuantos miles de votos. Un estado donde el presidente saliente multiplicó los desplazamientos, en particular en la cuenca minera. Conductor de máquinas desde hace 25 años, Junior Colterman es un minero orgulloso de sus orígenes. Hace cuatro años descubrió a Donald Trump. Una revelación. Hace años toda esta región era demócrata. Y de hecho yo también votaba por los demócratas. Dicen que respaldan a los trabajadores, pero mantienen todos sus programas radicales a favor del medio ambiente. Nos van a quitar nuestro trabajo. Me gusta que Donald Trump no sea un político, es un hombre de negocios. Era hora de que eso cambiara un poco en este país. Fuimos a una reunión de Trump el miércoles pasado. Fue una de las experiencias más increíbles de mi vida. Nunca me habría imaginado poder ver en persona a un presidente estadounidense, y mucho menos a uno que admiro. Y fue el momento más hermoso de la vida de mi hijo. A unos kilómetros de ahí, Eveleth, antigua capital minera, convertida en una ciudad fantasma. Los almacenes están vacíos y las calles desiertas. Con una competencia internacional en aumento, las minas que representaban la fuerza de la región cierran una detrás de otra. John Avergast es un líder sindical. Enfrenta cada vez más deserciones de parte de los obreros como Junior. ¿Cómo puede alguien escoger a Donald Trump después de todos sus ataques a nuestro estilo de vida en estos últimos tres años? No lo entiendo. Es amigo de grandes empresas que le pertenecen a sus amigos ricos. Nosotros, obreros y obreras, no le importamos. Eso es seguro. No hizo nada por nosotros. Por aquí no estamos bien. Delante de nosotros, Heaving Tacna, una de las últimas minas de hierro activas en Minnesota. Es uno de los últimos trabajos que nos quedan aquí en la cuenca minera. Entonces, ¿qué será de nosotros? Es decir, no podemos trabajar en turismo, por ejemplo, y criar a una familia de cuatro recibiendo un salario de ocho dólares la hora. Es duro cuando tienes hijos pequeños y cuando debes encontrar una manera de alimentarlos, vestirlos, enviarlos a la universidad mientras la mina está cerrada. Es muy doloroso. Donald Trump no solo sedujo a la clase obrera. En los bosques de Wisconsin, Jeremy Miller, un leñador de 41 años, trabaja de sol a sol para alimentar a su familia y pagar sus préstamos. No es un trabajo fácil. Hay que amarlo de verdad porque si no, es posible ganar mucho más dinero haciendo un trabajo más fácil. Pero es tan tranquilo aquí, tan hermoso, realmente lo adoro. Al igual que muchos habitantes de las zonas rurales, Jeremy Miller busca sobre todo limitar la intervención del Estado Federal. En realidad no quiero nada. No quiero caridad ni seguridad social gratuita. Simplemente quiero que me dejen vivir mi vida. Según él, Donald Trump es la opción correcta para proteger su oficio, que considera amenazado. Los demócratas tienen tendencia a ser más restrictivos. Hay varias cosas que nos molestan. Por ejemplo, que pongan animales en listas de especies amenazadas, como la lechuza, por ejemplo, o cualquier otra especie. Creo que podemos protegerlos sin poner tantas restricciones estrictas, porque si no, no podremos seguir haciendo nuestro trabajo como leñadores. Rico en bosques, Wisconsin, es también la lechería de Estados Unidos. El Estado tiene el récord de la mayor cantidad de granjas lecheras en el país. Lynn Hicks tampoco cuenta sus horas de trabajo. Sacar los animales, limpiar el establo, administrar los pedidos. Con su esposo, dirige una granja familiar de 75 reces y hasta los niños contribuyen con su parte. Hace un año, la granja Hicks se declaró en bancarrota. En parte a causa de la guerra aduanera con Beijing, llevada a cabo por la administración Trump. Las exportaciones hacia China cayeron en picado. El precio de la leche se redujo a la mitad. Se derramaron muchas lágrimas, porque para mí era como si hubiese fracasado. Sin embargo, los Hicks se resisten en condenar al presidente. Pienso que a largo plazo, si él está ahí por un nuevo mandato, nos daremos cuenta de que lo que empezó a hacer era algo bueno. En Wisconsin, la mayor parte de los agricultores apoyan a Donald Trump. No es el caso de los Rosenholm. John es la quinta generación de la granja familiar. Él y su mujer perdieron 400 mil dólares con la crisis de la leche. Desde entonces, están inundados por ayudas de parte de Washington. Es bastante gracioso, porque los republicanos no dejan de decir que están en contra del socialismo, en contra del comunismo, que no quieren que el gobierno intervenga. Pero cada vez que hay un presidente republicano, recibimos ayudas, nos envían dinero y ninguno de nosotros sabe cómo reembolsar esas sumas. Es realmente irónico. Voten el 3 de noviembre. Voten Biden-Harris. En la casa de los Rosenholm, se exhibe su preferencia. ¿Cómo le hacemos entender a las personas que no deben tener miedo de colgar sus pancartas? Es una locura. Me pone mal. Vengan y miren mi casa. Tengo pancartas. Escuché a mujeres que viven en el norte de Wisconsin que cuentan que tienen miedo de sacarlas porque sus vecinos tienen fusiles semiautomáticos. Pero en fin, estamos en Estados Unidos. Así es como logro escaparme. ¿Quiere un gato? Minneapolis, capital de Minnesota. Lejos de las preocupaciones de las campañas, la prioridad aquí es realizarse la prueba. El coronavirus ha afectado en particular a la comunidad afroamericana. Aquí hoy se pueden inscribir para votar y para hacerse la prueba del virus. Una prueba y la posibilidad de inscribirse para votar. Hace cuatro años, los votantes afroamericanos, urbanos y tradicionalmente demócratas no se movilizaron. Fue aquí donde el pasado mayo George Floyd fue asesinado por la policía. Este monumento recuerda el nombre de una centena de afroamericanos víctimas del racismo de las fuerzas del orden. Para la pastora bautista Rosenia Fuller, votar es hacer justicia. En este cementerio justo detrás mío yacen simbólicamente George Floyd y Breonna Taylor. Ellos ya no pueden votar, entonces nosotros debemos ser su voz, debemos ser su voto para decir basta. Luchamos por nuestra vida misma en esta elección. Tenemos un presidente que promueve la supremacía blanca, entonces nuestro voto cuenta ahora más que nunca. Sé que algunos de nosotros están muy tristes, algunos de nosotros han renunciado, pero no es el momento de abandonar. Las manifestaciones a veces violentas en Minneapolis y en las grandes ciudades de Estados Unidos después de la muerte de George Floyd asustaron a los habitantes de las zonas rurales, como el leñador Jeremy Miller y su amigo Dave. Hay una razón por la cual no veremos nunca manifestaciones como las de Minneapolis en una pequeña ciudad como esta. ¿Por qué? Porque todo el mundo aquí tiene un arma. Si alguien trata de entrar a una casa o está buscando problemas, esa persona simplemente será recibida con unos tiros. Muchas personas están listas, estamos listos para la guerra. Si Joe Biden gana es porque alguien hizo trampa. El temor de lo desconocido, de lo extranjero. Laurie McCammon lo conoce muy bien. En 2016, esta abuela de 65 años vivía en California. Asustada por la inmigración clandestina, votó por Trump. Trump nos hizo creer que México iba a pagar para construir un muro en la frontera y esa es la única razón por la cual voté por él. Debo admitir que no me sentí muy bien y que me arrepentí muy rápido. Cuando vi a los niños encerrados en jaulas, soy madre y soy abuela. Soy madre y soy abuela. quitarles los niños a los padres. Algunos de ellos todavía recibían leche materna cuando fueron separados de sus madres y algunos no podrán jamás volver a encontrar a sus padres porque no se sabe dónde están. Eso va más allá de la crueldad. Lori hace parte de un movimiento que surgió a principios de la campaña presidencial, los republicanos contra Donald Trump, un grupo desilusionado por la política del presidente y que prefiere apoyar a Joe Biden. En Minneapolis, Rocinia dejó su papeleta en la urna por anticipado, al igual que un tercio de los electores de Minnesota. En este estado clave, cada voto es importante. Sigue con nosotros nuestra reportera Jessica LeMesugier. Jessica, gracias por este reportaje que acabamos de ver y ¿qué le importará a las personas en el corazón de Estados Unidos? En general, la gente solo quiere poder alimentar a sus hijos, poder apoyar a sus familias, tener buenos empleos y trabajar duro. Muchos nos hablaron de lo fuerte que trabajan cada semana, especialmente los campesinos y los mineros, los leñadores y también ser libres. Su libertad personal es muy importante para ellos y para ellos el socialismo es una palabra sucia. Lo que vimos es qué tan dividido está el país y es algo muy aparente en estos dos estados. Hubo un momento cuando estábamos caminando por la frontera entre estos dos estados a lo largo del río Mississippi con Lori y uno de sus amigos. Frank Zaka estuvo allí con ella. Ella es una republicana que ha abandonado a Trump. Ahora se siente asqueada por él y su amigo quiere votar por Trump y nos dice que incluso dentro de su propia familia las divisiones que estamos viendo en este país son muy profundas. Ahora, ¿tiene alguna idea de quién ganará en estos dos estados? Todas las encuestas sugieren que Biden ganará, pero esa no es necesariamente la impresión que nos dejó el terreno. Trump aún tiene mucho apoyo y parece que la gente todavía lo quiere. No hay nada que él pueda hacer que los haría votar en su contra. Eso fue algo muy interesante, pero dependerá mucho de si los afroamericanos salen a votar y parece que sí lo harán. Muchos, como nuestro personaje Resinia, ya votaron de manera anticipada en esta elección. Jessica, gracias por este reportaje y gracias a ustedes también por acompañarnos hasta aquí esta emisión de Reporteros en France 24.